¿Y qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más chicos para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de información de actualización nueva que han puesto en Seven Deadly Sims Grand Cross Bueno, espérate un segundo antes de nada, que creo que no le he metido... joder, es que... Como mi cámara no tiene... ahí está No le había aplicado el puto zoom Vale Pues han metido una jugosa actualización, chicos, que ya... si habéis visto el vídeo anterior que hice, ¿vale? del pre-update, pues básicamente es eso A ver si actualizo un poquito esta mierda y creo que no... vale Filtro de color, tío, es que no veo... No veo mucha diferencia, pero bueno Vale, pues chavales, vamos a ver Primero es que viene el banner de esta Elaine Bueno, primero es que, bueno, ha dado un huevo el mantenimiento Pinches errores Y han metido un banner súper extraño Que ha venido con este Elaine, que, bueno, es pura caca Es pura caca, salvo esto Y como veis, pues sería un... Un personaje para ayudar a Kingalitas y compañía, ¿no? Básicamente Viene con un banner de catástrofes, algo que no entiendo Y a Matrona Algo que no entiendo Os puede salir Asten azul, os puede salir Valenti, os puede salir Lili azul Pero no entiendo nada, no entiendo lo que piensa Neto Marlboru ¿Por qué ha metido otro puto banner de catástrofes, chavales? Ah, en fin, no renta a tirar en verdad Sé que, bueno, sé que es verdad que el banner, pues sé que es bueno Porque tiene cosillas de personajes de catástrofes y demás Pero es que este personaje tampoco es que, bueno Es waifu y está guay Pero... No Realmente, pues, pues, pues Realmente es que no, no Es que, a ver, por coleccionismo, pues sí Y por ser exclusiva de Navidad, ¿no? Pero es que no La verdad es que no Yo, pues yo he pillado unos tickets Y la verdad es que no me ha tocado Probablemente se quede ahí en el hueco esta doña señora Por desgracia, al menos de momento Esperemos que, yo que sé Porque es que a este paso la meten en un banner, yo que sé Con Ludocil y compañía No me extrañaría nada Y bueno, chavales Vamos a ver un poquito más de qué es lo que han metido Aquí, pues sí, un poquito lo del evento de Happy New Year Que es hasta la próxima semana Creo que es el 26 de enero Y tenemos cambios importantísimos Tenemos el Jefe de la Orden Que es de Wild Pues va por separado Os consumiré esta mina si no estáis en una Wild Eso hay que decirlo Y todo lo que es el Fuerte Solgrés Se ha unido en uno Lo cual está muy, muy bien Ahora veréis Por lo menos bastante, bastante bien Y se ha metido aquí en especial Y aquí ahora veréis lo del oro Básicamente está también bastante, bastante bien Consume esta mina Como veis el mínimo son 14 El primer piso Vas consiguiendo esta mierdi El segundo piso son 20 El tercer piso son 28 de estaminas Y ya la probabilidad sube un huevo 36 de estamina Ya con una probabilidad en 4% SSR Y ya con 48 de estamina Que se dice poco, la verdad O sea, es tremendo el gasto de estamina Con un 5% La oportunidad de conseguir Conseguir cofres de UR La cual tiene un valor de 93.750 de oro Por cada cofre que vendes Así que, es bien, es bien Esto, esto estará Habrá también días que estén descuento de estamina Por lo tanto, hay que aprovechar un huevo Cuando esté en descuento Porque esto, chavales Esto está bastante O sea, podemos sacar bastante, bastante pasta Ya que, fijaos que Con una caja de plata Que tenemos un 35% De conseguir un SSR Que tampoco está mal Ya que, bueno, tiene un valor de 37.500 Y los de oro Un 60% Que, bueno, 15.000 de oro Pero, bueno, no es categoría R Pero es ya categoría SR, SSR Y UR Que no se podían dropear Hasta ahora Básicamente, así que Está bastante bien Dentro de lo que cabe Cuando haya rebajas Es lo ideal Pues, habrá que darle A fur Luego tendremos lo de especial Que, bueno, aquí está El tema de eventos Que, en este caso Pues está el libro Desde Hawk Donde puedes conseguir recompensas Etcétera Piedras del despertar Bueno De nivel Tal, tal Un poquito Bueno Luego, el tema de Madomona recompensa Es parte 2 Lo típico No Falta esto Luego La aguja de Saras Que es donde vamos a Ojito a esto Porque es súper interesante Donde vamos a poder conseguir Más colgante Vale Como veis Bueno, esto Esto no sé si es Vale A cambio de De las Mierdis estas Vale Que seguimos Se seguirá usando Han desaparecido Ya a ver Etcétera Etcétera Pues esto Que de hecho Creo que decían Que iban a meter una moneda Pero no he visto la moneda En fin Para flipar Por cada piso Vale Piso 1 Con una El primer piso Con una probabilidad De un 5% Vais a tener Un colgante SR Que hace mucha falta Colgantes de oro Bueno Cofre del tesoro R Con un 39% Y un 56% Pues cofres Y pociones de estamina A este precio Aquí ya aumenta un poquitito Más el SR Un 8% Cofre de oro Tal 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 El segundo piso El piso número 3 Cada vez más complicado Vale Ya empieza Ya aparece El SSR Con un 2% Un 16% Ojito El SR Cofre y poción De estamina La cual se puede construir Todo en uno La cual está super guachi Piso número 4 Pues un colgante de evolución Un 3% Un 20% El SR Cofres Y poción Piso 5 Que es la cosa más chetada Un 4% El colgante SSR Y un 21% Cofre UR Un colgante SR Y la piedra de estas Que no se podría Solo se podría conseguir Con las misiones Diarias La cual está bastante bien Y tenemos un 75% De conseguir SSR De cofres Y bueno Los SR La verdad es que Nos van a sobrar bastantes Pero pócimas y cofres Y demás Para conseguir muchísimo oro Para evolucionar Y demás Etcétera Etcétera Nos va a venir muy bien Por lo tanto Bastante bien El problema de esto Los bosses Ojito con esto Porque está el Ludofiel Está este señor Dripas Y está este Drole Lo cual no están No son Moco de pavo La verdad Porque ya están Tienen un CC De 182.000 Ojito Porque tienen un CC De 182.000 Así que convendría Por ejemplo Que lleváis este Bueno un equipo Yo llevo este de farmeo Vale un equipo de farmeo Por ejemplo Con Sariel O no sé Un equipo cheto Vale Así que bueno Está bastante bien Dentro de lo que cabe Esta mejora Luego tenemos esto De la torre de reloj Que todavía no lo he gastado Lo gastaré enseguida Ya que al usarse Pues tenemos Una hora Para farmear Junques Por lo tanto Estupendísimo Bueno lo siguiente Lo siguiente No sé dónde Se podrá conseguir Más de De esto Pero Más que no Que se recargará O algo No entiendo muy bien Pero bueno Y lo típico De mejora y demás Pues Pues bueno Esto Creo que Funciona igual Me imagino Lo que ahora Pues Los rivales Y demás Pues están A un nivel Más bajo Creo que no Habrá falta Tener un equipo Completo Ya que bueno Si tienes uno Full 80 Y tienes un nivel De yo que sé Un cc de 45.000 Igual os lo pasáis Entero Por lo tanto Está bien Sobre todo Para la gente Que empieza Pues oye No está Nada mal El tema El oro Creo que ya Lo hemos visto Y la verdad Que los cambios Con el La mazmorra Del puente Solo crees Hacía falta Hacía falta Luego otro tema Super super guapo Es el tema De la equipación ¿Vale? El tema De la equipación Podemos hacer esto Bueno El tema Despertar Bueno Aquí os voy a poner Materiales Que se necesitan Para despertar Al siguiente nivel Y Y el gasto De oro Pero vamos Por ejemplo Esto como ya está Pues como aquí Me Por ejemplo Un equipo Que está Sin subir ni nada Le damos Mejora ¿Vale? Podemos hacerlo Manual O consecutivo Ojito a esto Que está super bien Y está Nos va a quitar Muchos dolores de cabeza De teoría Podemos subirlo Desde 0 A 5 estrellas Tendrá un gasto Obviamente En este caso Pues 502 De piedras Rojas Con 15 piedras De 5 estrellas Lo cual Ojito que es un gasto Importante Por ejemplo Para un lado Si son 15 De aquí ¿Vale? Si son de aquí ¿Vale? Con el tema De la mejora Pues bueno Aquí el doble ¿No? Si es a más 5 Pues el doble 710 de piedras rojas 15 de Bueno Las pedes se mantienen Y se gastaría Un total Un total De oro Ojito Poca broma 2.692.000 2.692.000 Por lo tanto A ver si quieres ahorrarte Pues mira A más 5 Y ya luego Poco a poco Pues vas subiendo Lo que es Esto Pero nos viene Fenomenal La verdad Que nos viene Fenomenal Así que tenlo En cuenta Para el personaje Que queráis subir Así que bueno Y Yo creo que ya está Básicamente Esto Los típicos eventos O sea Lo de batalla Desaparece Lo de los eventos De batalla Está todo En uno Con el Con la mazmorra Y la verdad Que poquito más La verdad Que está muy bien Necesitamos esos Necesitamos esos cambios La verdad Y la verdad Que poco más Chavales Así que bueno Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Pues podéis dejar un like Que prácticamente Pues no cuesta Prácticamente Nada Así que bueno chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao